Muchas gracias por continuar con nosotras en Hablemos Un Rato. Nuestro equipo de producción realizó un reportaje especial en la tienda Erotic. Katherine Estrada se trasladó hasta esta tienda para mostrarnos algunas propuestas de objetos sexuales que pueden ayudar a tener una mejor relación sexual. Veamos cuáles son. Para iniciar con este reportaje realizamos la siguiente pregunta. ¿Usaría algún objeto sexual para estimular la relación? La verdad no. Sí, lo usaría. Usaría un objeto, digamos un vibrador, un anillo, lo que sea, pero para complacer a mi pareja lo haría. Para mí es nulo eso. No opino por eso. Es accesorio. Yo me encuentro en la tienda Erotic y me vine con el equipo de producción hasta acá para que conozcamos cuáles son los juguetes sexuales masculinos que nos pueden servir al momento de tener una relación sexual. Acompáñenme. Estoy con Luis Guillén, gerente propietario de la tienda Erotic, quien nos va a comentar cuáles son los artículos y los juguetes sexuales masculinos más cotizados por los hombres para tener una mejor relación sexual. Muchas gracias Katherine. Espero que todo lo que le presentemos sea de su ayuda y a la orden para cualquier pregunta. ¿Cuáles son los juguetes sexuales masculinos más cotizados por las personas que tienen difunciones sexuales? Ok, pues tenemos la bomba de agrandapene. Estas bombas sirven para las personas que también cuentan con difusión eréctil. Puede ser los diabéticos o las personas mayores de edad. Son bombas de vacío, como puede ver, que uno introduce el pene aquí y bombea el aire de aquí. Entonces hace que la sangre fluya al pene, dándole su máximo tamaño y provocando la erección. Estas bombas se usan con el complemento del anillo. Este anillo sirve para fijar la erección de la bomba, por lo que ya con el tamaño agrandado y la erección provocada, ya le queda en su lugar. Tenemos también estos otros anillos que, como estos, provocan la erección más fuerte y firme, con la diferencia de que estos tienen vibrador. Entonces utilizan batería y a la hora de la relación, estos vibran en el clítoris de las mujeres. También tenemos lo que son las cremas retardantes. Estas vienen en crema y en spray y están hechas a base de un anestésico que es benzocaino-lidocaína. Esto adormece el pene retardando la erección y la eyaculación. En crema también tenemos cremas agrandapene, que son todas las de aquí abajo. Entonces, igualmente, está hecho a base de un aminoácido que hace que los vasos sanguíneos se alarguen, provocando el paso de sangre, entonces agrandando el pene. ¿Qué otros juguetes sexuales nos puedes mostrar? También para los hombres tenemos lo que son las extensiones para el pene. Como puede ver acá, hay un sinnúmero de ellas y esta, por ejemplo, uno introduce el pene aquí como una funda y lo que queda aquí es lo que le da de tamaño extra. Hay de 3, de 4 pulgadas, dependiendo de cuánto quiera alargar. Escuchemos que nos dice el especialista si es recomendable utilizar artículos y objetos sexuales si padeces de alguna difunción. Cualquiera de ellos significa como cuando vos vas a un restaurante y te ponen un menú. Entonces, en el menú vos podés escoger lo que te guste y lo que no. El problema con las difunciones es que es que está alterado. El menú está altamente reducido. Es más, tiene como una X en donde dice esto es peligroso, esto es doloroso, esto te va a causar problemas. Entonces, si al menú le agregamos esos componentes, esos extras, puede que no sea tan estimulante como lo podría ser. Hemos finalizado el reportaje de la tienda Erotic. Espero haya sido a su agrado. No tema romper la rutina. Usted puede disfrutar con alguno de estos juguetes sexuales para tener una relación más placentera. No se olvide vernos mañana porque también tendremos un espacio para las mujeres, para ver qué juguetes sexuales nos pueden servir al momento de tener una relación sexual. Es momento de irnos al estudio. Yo me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katherine, por ese reportaje. Sé que usted, amigo de Amida Televidente, ha disfrutado este reportaje. Para continuar con el tema, conozcamos a continuación de qué manera se pueden tratar las difunciones sexuales en los hombres. A la mente le tenemos que mandar los siguientes mensajes. No se va a usar. Es más, está terminantemente prohibido usar tus zonas genitales. Porque si las usas, entonces tu censura va a ser regresarte al primer día del entrenamiento, que es simplemente mostrarte o mostrarle a tu pareja tu cuerpo desnudo para que empeces a visualizar el placer desde otros aspectos que no son focalizados en la zona genital. Mira, depende de cada una. Lo primero que hay que hacer a un paciente que viene con problemas sexuales es una buena historia clínica, un buen examen físico y los exámenes de laboratorio pertinentes para descartar todas las causas metabólicas. Si es hipertenso, mejora su hipertensión. Si es diabético, mejora su diabetes. Si tiene trastornos vasculares. Por ejemplo, el tabaquista tiene que dejar de fumar. Si quiere mantener su vida sexual. El que está con sobrepeso o con obesidad mórbida, hay que ponerlo a dieta. La vida sedentaria es un enemigo de la sexualidad. Entonces, hay personas que son obesas, fuman, beben, comen como contratados, no hacen ejercicio. Tarde o temprano van a terminar con su vida sexual en el piso. Con este reportaje hemos finalizado el programa del día de hoy. Mañana hablaremos un rato de las difunciones sexuales femeninas. Y al igual que hoy, les traeremos un reportaje de algunos artículos y objetos sexuales que muchas mujeres podemos utilizar si padecemos de alguna difunción sexual o simplemente queremos tener una relación sexual más placentera. Así es, Katherine. También veremos cuáles son las difunciones sexuales que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Conoceremos la historia también de una joven que nos cuenta, ¿verdad?, cómo ha sido para ella sufrir de anorgasmia. Y recuerde también, amigos y amigas televidentes, que usted puede contactarnos a través de nuestro correo, a través de nuestro Facebook y si quiere ver programas anteriores de Hablemos un Rato, búsquenos en YouTube. Se despide Daniela Hernández. No se olvide de sintonizarnos mañana a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10. Se despide Katherine Estrada. ¡Suscríbete!